Mi contacto, pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, vi que estuva Mami que rica te desnuda Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche al lazo Y pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nub En una playa, por Bali, sino Cancún Yo pido otro moscomión Ay, que ande nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Ay, que se joda Ay, no, tú quieres perder Tú quieres perder Tú quieres bailar Tú quieres bailar Tú quieres bailar Tú no guardas mi contacto Me gustan así Vi que tú vas, mami, qué rica Te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche al lazo Y pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nub En una playa, por Bali, sino Cancún Tú, videotromos comió Ay, que anda en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy anda en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Ay, que quiera parra Que quiera parra Que quiera paya, girl Que quiera paya, girl Que quiera parra Que quiera parra